Gracias por ver el video. Los departamentos los llevan a cabo de una forma, cómo está funcionando el comude en los diferentes municipios, cómo está integrado, de alguna forma cómo ha venido trabajando el índice de participación ciudadana, pues es una forma como ir recopilando la información de cómo se trabaja en cada una de las municipalidades, cuántas reuniones hacen, de qué temas tratan, etcétera, etcétera. Entonces, este proceso pues se ha venido de alguna forma desde hace algunos años. Creo que también es una oportunidad también para los secretarios involucrarse más en este proceso. De una forma creo que agradecemos a la municipalidad por permitirnos brindar esta capacitación que sirve para fortalecer esos procesos de participación a nivel municipal y a nivel departamental. Hace muchos años pues estos procesos no se daban a conocer o no se tenían muy a la vista. Entonces, esto de igual manera ayuda a transparentar el cómo se vienen haciendo las cosas. Creo que la municipalidad de Patsún, si no estoy mal, tiene una página en donde creo que se publican también todos los quehaceres de la municipalidad, si no estoy mal. Entonces, de igual manera son procesos que de alguna forma transparentan el qué hacer del gobierno local. Nuevamente agradezco al señor alcalde municipal, ha sido una persona que nos ha aperturado los espacios, nos ha permitido usar el laboratorio de cómputo para poder capacitar a los 16 secretarios municipales y que de alguna forma fortalecer el proceso de la participación ciudadana. Gracias señor alcalde de todo corazón y esperamos que las puertas sigan abiertas a los municipios y a CG Plan y a la Dirección Ejecutiva de Consejo de Desarrollo y a Gobernación Departamental.